Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Manny, Manny, chill, turn around, focus No tiene a nadie a este lado Te va a proteger, te va a proteger No tiene a nadie No tiene a nadie Ya no tiene a nadie ¿Cuántos de tu lado? ¿Cuántos de tu lado? ¿Cuántos de tu lado? ¡Suscríbete al canal! 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 Good job Manny, that was good Manny, you're left Don't get nervous Open up Manny, open up You're already nervous, quick Manny, short Get back, get back Many, many, many behind you Many, many behind you Many behind you No, it's arco He's already nervous He's here He's here Manny, Jimmy Get back Manny, get back, get back, get back to the middle Defense, defense Language Manny Manny It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, let's go, let's go Manny, you're losing too much Don't stop Oh my god Come on, Don Come on, Wulce That's yours Manny, for sure Uy, ay, ay Get up, get up, get up Derbal, derbal ¡Dale al arco! ¡Many, por sure! ¡Many! ¡Many! ¡A esta lado! ¡Many! 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 3 4 4 2 3 4 5 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pégale, mijo! ¡Está mal! ¡Pull up your pants, Juan! ¡Nu-oh! Manny, Manny, este lado. Que golazo, man. Buena, Cali, buena, buena. Cuarto, pero... Se amarran demasiado. Dale, dale, dale. Justa madre. Se amarran. 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 Manny, open up this side. Se amarran. Toca, la primera locura. Arco. Suelta, suelta Perdonó, perdonó señores ¡Golazo! ¡Venga hijos! Otro, 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 otro Many, many behind for sure Many behind you On the other side Good job, good job, good job Seguro many behind you Right now, no Not right now Not right now No, no, no 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 no se va mucho come on come on many come back come back come back come back manny why are you coming back all the way up here manny why are you coming back all the way up here get back manny get back get back it's okay it's okay it's okay last song 3-0 3-0 let it go let it go cover 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 no 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 mames no mames ya sabía que no era fuera pues eso it was not out noof don't cry Passa, passa Get back, get back, get back Arquero, rapido, Manny Nice Manny, ask for the middle Good job, good job Come on, come on, turn around, turn around Come on, Manny Come on Come on Turn around, Manny Turn around Come on Manny, Manny, behind you Manny, Manny, behind you Manny, behind you Good job Come on Come on, Manny Come on, Manny Manny, get back, get back, get back, get back, get back Quick, 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 quick Quick, 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 quick It's our bullet, it's our bullet, turn around Right here, right here, Manny Open up Yes Good job Good job Good job Good job What happened? What happened? You know You know You know Sit here Sit here Put it down Give a call Let's go What happened? How did you do? How did you do? How did you do? How did you do? We go We go How did you win? Who wins? Jimmy está perdiendo ¡Cuancho! ¡Cuancho! ¡Cuancho te apoyo! ¡Cuancho! 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 ¿Cómo se trae al Martino? ¡Cuancho! ¡Cuancho! ¡Llegó la ley! ¡Ahí está! ¡Ahí está con los stripes! ¡Angelo! 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 ¡Vamos, ven! ¡Ya no! ¡Un rato! Los camisas y sin camisas Sin camisas este güey ¡No! ¡No cambia de lado! ¡Causa! 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 ¡No mames! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Bene! ¡Bene! ¡Ese no puede hoy! ¡Causa! ¡Uff! ¡Meni! 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 ¡A esta lado! ¡A esta lado! ¡Que no hay nadie! ¡Pídelo! ¡Pídelo mi hijo! ¡Presionen! Manny, acuérdate con el goleí. En el otro lado. Pero duro, papi. Manny, Manny, en este lado. Manny, detrás de ti. Manny, detrás de ti. Yo no estoy jugando. Pelota, busca al jugador. Que la pelota llegue. ¿Está bien? Medio, medio, medio. Dale, viejo. Ya, tu gol. Te fuiste, güey. Tu gol. Esquina. No, saquemos. Esquina. Apoyemos aquí. Carlitos, que toma. Causa, que toma. Ya, ahí estás, mijo. Ahí estás. Sa madre, oye. Cuatro, cero, ¿no? Cuatro, cero. Dos, cero. Dale, mijo. Venga. Good job, good job. Uno, cero, uno, cero. Seguro, Manny. Escuchad. Cuatro, cero, 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 cero. Pa' qué tragas antes de jugar, güey. Manny, get back, get back, get back. Good job, good job. Esa mamada, Jimmy. Jimmy está perdonando demasiado a Lasker. Me voy siempre, pero yo día a jugar. No, así, así. El miércoles. ¿Sí, el miércoles, no? Suelta allá, suelta allá, suelta allá. Come back, Manny, come back, come back. You got it on this side. Manny, open up, in the middle. Good job, good job, Manny. It's okay. It's defensive. No. Manny behind you, Manny behind you. Manny, you win, you win, you win. Tranquilo, 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 tranquilo. Manny, tranquilo. Mira allá, mira, tranquilo. Esa madre hoy. Manny behind you, Manny behind you. Yes, chicha. Manny, right here, Manny, right here. Manny, Angelo, ¿qué haces ahí? Págate a ese espacio, hijo. Manny. Go to the other side, go to the other side. Go to the other side, go to the other side, go to the other side. Come back, Manny, come back now. Come on, Manny, come on, Manny. Wait a minute. Come on, Manny. 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 Turn around. Turn around. Go back, on this side. Al otro lado, al otro lado, atrás de ti Solito Listo Tienes el menino, tienes el menino Tienes el menino Tienes el menino Tienes el menino Menino Tira, tira! P*****! Golazo! Buenazo carajo! Bien, causa! No, que hace? No, no! Bien, bien, bien! Corner, corner! Manny, corner! Manny, corner! Manny! Manny! Go! Come back, come back! Manny, estás solito ahora! Bien, Sicha! Bien, bien! Bien, bien! Cuidado! Suave, Manny, suave! Vamos! Sí, tienes que volver, Manny, tu defensa! Empaten, empaten! Vamos! Así van todos sus pueblos! Que bien, que bien, que bien! Dale, yo me voy a tocar las bolas, yo! Ya! Buena, buena, mijo! Ese chueco, oye! Vamos! Detienes solitos, mijo! Seguro, 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 seguro! Mira, si es, si es! Mira, si es, si es! No quedes! Buena, buena! Buena, buena! Bravo! Buena, buena! Buena, buena! Buena, buena esa! Se la chingó, este oído! Hubiese dado de regreso a causa y se los oye! Estudar! Uy, maturo! No! No, no! No! No, no! No! Bien, bien! Sí! Tólo! No! No! Bien, bien! Bien! Eso sí está afuera, eso sí está afuera. ¿Quieres jugar con la pelota? ¿Vas a jugar con la pelota? ¡Páralo, páralo! ¡Vean a este chingón ahí! ¡Chingón! ¡Bravo! ¡Sale mucho defensa! ¡Sale mucho defensa! ¡Tiene que desempatar, huevones! ¡Ya mira acá, ya lo viste! ¡Arquero, arquero! ¡Vamos, vení! ¡Vení, vení! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, vení! ¡Vamos, vení! al otro lado chingatelo al otro lado tuyo mijo al arco al arco al arco come back come back come back mira acá mira acá ya lo viste atacan venga 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 ábrete Jimmy ábrete está solito está solito regresa Manny ya lo chingaste chígatelo hijo no no estaba bien estaba bien estaba bien juega 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 juego bien ahorita casi está mirando tiempo puta madre juega hijueputa wow bravo vamos la última para vendida loco venga venga mete ese bidón ya lo tomento loco ya lo tomento ya lo tomento y